Dice el técnico que la verdad está contento con lo que hicieron sus muchachos, que fue un partido bastante difícil, pero habían perdido los dos primeros juegos y sacaron punto de Costa Rica. Es algo muy valioso para el ánimo del equipo. Iniciamos con las preguntas. Adelante, Teletica Radez. Adelante, Teletica Radez. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo Cordero de Teletica Radez. Preguntarle al señor Whitmore si le sorprende el nivel mostrado por Costa Rica en el inicio de la eliminatoria y lo que mostró hoy. Si esperaba esta Costa Rica o esperaba un mejor equipo. Gracias. Coach, the question is if it surprised you the level of Costa Rica, if you expected something like this, if you expected more of the home team. Well, I think Costa Rica did what they had to do. Experienced player, you know, quality. We expected this from Costa Rica, but I think the Jamaica team lift their head after conceded early in the game. You know, we didn't drop our heads. We came back and we fight. And as I said before, we deserved something out the game and we did just that. Dice que pues es lo que esperaba Costa Rica, un equipo con mucha calidad, con experiencia en sus jugadores, que fue difícil para ellos, sobre todo por conceder un gol al inicio del partido, pero hicieron el esfuerzo para venir de atrás y considera merecido el punto logrado. Continuamos con Radio Colombia. Gracias. Buenas noches, Anthony Porras, en vivo a través de Radio Colombia. Preguntarle al profesor Whitmore, después de los partidos que ya ha disputado su selección y lo que ha podido observar y analizar, ¿cómo ve la posibilidad de clasificación? ¿Cuáles son las selecciones que ve más fuertes en este arranque de eliminatoria mundialista? Y si a Costa Rica lo mete ahí o si cree que hay selecciones que están más fuertes. Gracias. The question is, after your first two matches and what have you analyzed of this first window, how do you see your chances of qualifying and which teams you see stronger and did you see Costa Rica between the teams that can qualify? But again, it's early days for all the teams, you know, if you look only Mexico is winning games and out there, so it's early days to call it, I think, all team in the run of a chance, you know, so just have to wait and see. Dice que todavía piensa que es muy temprano para ver que en general todos los equipos tienen un nivel similar, falta mucha eliminatoria, que tal vez solo México ha sobresalido en cuanto a resultados, pero que falta mucho todavía y todos los equipos tienen opciones de clasificar. Adelante, Alric Suave. Okay, good evening, Coach. Good evening, everyone. Alric Suave, Nationwide Radio. My question is, the Costa Ricans, they came out in the first half, they got a hurt early goal, they seemed like a more positive team. However, in the second half, Jamaica came out, we came out strong, we got the early equalizer. What did you say to the players in the dressing room for them to come out so strong and get that early goal and look like the more stronger team away? Well, again, it wasn't difficult, you know, we conceded early, you know, we analyzed where we can earn the Costa Ricans, we see their weakness, we went inside at halftime, we addressed it, the players came out, you know, and we work on, we work on their weakness, capitalize, get our early chances and get two easy chances to put away on, but unfortunately, but again, it's a step in the right direction. La pregunta era, ¿qué le dijo el equipo al medio tiempo después de ese gol tempranero de Costa Rica para poder tener una respuesta rápida y marcar un gol en el inicio del segundo tiempo? Y lo que dice el técnico es que no fue difícil, sabía que su equipo lo podía hacer, habían analizado al rival y sabían sus debilidades, y fue remarcar esas debilidades, las cosas que tenían que hacer en la cancha para tener esas oportunidades temprano, que tuvieron incluso algunas más, que no pudieron concretar, pero que fue básicamente eso lo que le dijo el equipo. Daniel Wheeler. Coach, Daniel Wheeler from Gleaner Sports. One of the changes that you made compared to the last two games was the introduction to Tyreek McGee. Can you just explain, you know, what the work that you see in training decided that you trusted him for this important assignment, because he was able to, you know, unlock the offense and was able and helped you guys in the attacking phase throughout the game. What did you see from him? What did you see from him? What did you see from him that felt that you were ready, that he was ready for, for this assignment? Well, again, we, Tyreek played the last game against Costa Rica in the Gold Cup, you know, and for me, he, he was one of the, the better player. Again, when we sit and we analyze how we want to, to approach this game, you know, I think Tyreek McGee was an integral part of it. We spoke to him, because there's not much we could do in terms of on the field, but in the first half, we were getting what we needed from Tyreek McGee. You know, we want him up the pitch, we want him to connect between both lines, between getting the ball in spaces to attack the Costa Rican, and it'd be just that for us. The question was that one of the changes that he made was to include a McGee in the alineation, and it was a fundamental piece of why he trusted him. He said that he was one of the players that had played in the last game against Costa Rica, that he considered that he was an ideal player for what he wanted to do in the game. And he talked to him, he gave the indications, and that he did very well, that in the second half, he could even take advantage of the spaces more, and that the decision made the result. Finalizamos. Thank you, Coach. In a minute, the Director of the Technical, Leon Fernando Suárez, will be in this conference of the press conference. Thank you. Thank you. Iniciamos esta conferencia con el director técnico de la selección de Costa Rica don Fernando Suárez le recordamos levantar la mano para poder acceder a las preguntas arrancamos con José Ríos Hola don Luis Fernando muy buenas noches, saludarlo primero que todo un pequeño análisis del partido el empate del día de hoy y si hay más elementos para llamar con el fin de mejorar para los siguientes tres partidos, gracias Buenas noches bueno creo que fue un buen primer tiempo el equipo hizo las cosas correctamente fue muy agresivo por esa razón se va en ventaja en ese primer tiempo desmejoró mucho en el segundo me parece que el gol que nos marcaron en la parte emotiva creo que les les pesó mucho y ahí determinadamente no supieron que hacer con ese resultado uno a uno luego en la parte futbolística me parece que en el segundo tiempo pecamos mucho de intentar siempre jugar desde el campo propio perdimos mucha pelota me parece que en ese sentido perdimos bastante y en la propuesta de llegada no fue lo más expedita posible y al final se fue dando una situación en la cual ellos se tiraron bien atrás y contragolpearon bien o sea que me gustó el primer tiempo me parece que el equipo hizo muy buenas cosas tuvo buenas maneras en el segundo no lo fue tanto la actitud del equipo siempre fue buena eso sí lo tengo que resaltar luego pues miraremos qué otras posibilidades tenemos eso lógicamente queda en la en la revisión que hagamos primero de lo que se dieron en nuestros tres partidos y luego en seguir mirando qué otras posibilidades podemos tener entre los jugadores que juegan no solamente aquí en la liga sino también que juegan por fuera adelante Fabián Borbón adelante Fabián Borbón continuamos con ok buenas noches ok ahora sí buenas noches buenas noches de don Luis Fernando Fabián Borbón para para Teletica don Luis Fernando dos puntos de nueve en esta en esta primera fecha eliminatoria con el nivel mostrado por la selección nacional da la sensación de que de que estamos lejos del mundial de Qatar pero aquí lo importante es su criterio como el nivel de Costa Rica nos podrá alcanzar para para llegar a ese anhelado mundial de Qatar dos mil veintidós con el nivel mostrado gracias lógicamente que con estos resultados uno no puede pensar de que esto se dé lógicamente tenemos que mejorar ya es la propuesta es eso básicamente en ese sentido creo que tenemos que mejorar mucho futbolísticamente el equipo sobre todo en la parte de ataque está pesando y eso y creo que lo más claro es eso en la propuesta sobre todo de la fase ofensiva tenemos que dar un salto de calidad muy grande adelante Radio Monumental buenas don Luis Andrea Aguilar en vivo para Monumental sentíamos que esperaba mucho para los cambios quisiéramos conocer el por qué se tardó tanto en las variantes tal vez falta de profundidad en el banquillo o la lectura del mismo compromiso para que nos hable al respecto gracias Don Luis pues lo que yo veía en determinado momento era buscar o más profundidad por el intermedio de los extremos o una situación que debería darse más en la mitad había algo que en determinado momento no veía totalmente clara era la situación de Campbell por ejemplo jugando más de 10 y en determinado momento eso fue lo que veía yo en determinado momento como que era no sabía si hacerlo o no ahí donde estaba como que la clave me parece que un poco la equivocación si yo creo que me equivoco en algo no son ni que eran los cambios me parece que un poco lo que debería haber hecho yo era que Campbell no tenía que haber estado en los 90 minutos me parece que Campbell en el momento específico de hoy debería estar como para como entró en el partido pasado para los últimos 45 minutos y en algo me parece que he pecado yo en ese sentido de haber hecho la alineación era pues no confiar tanto en que la capacidad individual de Campbell aún sin tener mucho ritmo podía con eso tener una buena propuesta bueno desgraciadamente no fue no fue tan así adelante Daniel Chacón que tal don Fernando Daniel Chacón para zona técnica uno entiende que en el primer tiempo si bien es cierto algunas cosas se hicieron muy bien pero también uno creería que Jamaica desde el primer tiempo merecía el empate y en el segundo tiempo más bien nos salvamos de milagro de no perder el partido decía Celso Orges que se hizo todo para ganar el partido algo que yo creo que más bien de milagro nos salvamos de no perderlo es consciente usted de las dimensiones de lo que acaba de suceder don Luis Fernando de que no le ganamos a Jamaica no le ganamos a México no le ganamos a Panamá viene San Pedro Sula que usted lo conoce muy bien después viene bueno El Salvador y Estados Unidos es consciente de que esos nueve puntos que viene prácticamente tiene que ganarlo todos para volver a entrar a un camino interesante para ir al mundial soy consciente de que estas eliminatorias son muy complicadas son difíciles no solamente para nosotros sino para todos los que están en CONCACAF y soy consciente de que tendremos que mejorar eso lo tengo totalmente claro continuamos con Keishmer Gómez Hola Don Luis Fernando muy buenas noches Keishmer Gómez para ESPN Don Luis Fernando me gustaría saber por qué usted toma la decisión técnica de dejar fuera del partido a Manfred Ugalde Máxime cuando era un partido donde en reiteradas ocasiones pues se podía hacer que había más opciones a la ofensiva y teniendo a Manfred que es el jugador pues referente joven en el viejo continente me gustaría saber cuál fue la o sea cuál fue la decisión para dejarlo por fuera y si utilizar y si llamar a a Jeff Wilson Bennett y también a Kenneth Vargas que vienen con menos proceso que él mismo en selecciones nacionales muchas gracias buenas noches me llegó a tomar esa decisión básicamente lo que pasó en Panamá casi todos los duelos que se presentó de Ugalde con todos los panameños pues fue muy complicado para él la gran mayoría de los duelos los perdió y hoy iba a tener casi que lo mismo una situación donde había que hacer una pues una propuesta donde no solamente era buscar el gol sino también saber que había que chocar mucho y creo que en ese sentido Moya y el caso de Juggens podría darse más que en el mismo que el caso de Ugalde continuamos con Martín Goldberg Buenas don Luis Fernando Martín Goldberg de Tivo Sport quería consultarle bueno por lo que se viene ahora de la octagonal va a ir muy rápido en los próximos meses ya tenemos otra fecha triple y se vendrá obviamente en noviembre la fecha doble ocho fechas que podrían decirnos por cómo vamos adiós cómo trabajar este mes y mejorar como usted dice ese volumen ofensivo que tanto carecemos hay que mejorar en muchas cosas yo creo que sobre todo en la parte de ataque es donde más hemos tenido problemas hoy bueno al menos ya tuvimos algunas llegadas que no se presentaron en los partidos pasados pero me parece que si hay alguna situación en la cual hay que mejorar sobre todo es en la propuesta de ataque nosotros hoy todavía aún teniendo mejoría en esa sensación de que no teníamos tanta profundidad hoy la tuvimos más pero creo que hay que mejorar mucho más en ello adelante Anthony Porras Don Luis ¿qué tal? buenas noches Anthony Porras en vivo en Colombia Don Luis en este arranque eliminatoria en donde a nivel colectivo no se ve plasmado lo que usted nos habla lo que usted quiere de la selección a nivel individual hay jugadores que tienen un rendimiento que no cumplen y que fueron llamados por usted que usted los eligió a raíz de esto y de toma de decisiones ¿qué cuota de responsabilidad asume usted y principalmente cómo hacer qué piensa hacer para que en octubre la cosa cambie porque de momento no vamos bien gracias Don Luis es toda la responsabilidad en eso uno asume todas las consecuencias de todo o sea que no tengo ningún problema en hacerlo o sea que la cuota es totalmente mía de responsabilidad en todo en las decisiones que se toman en las no decisiones en la convocatoria o sea que eso lo tengo absolutamente claro finalizamos con Teletica Radio buenas noches Don Luis Fernando Eduardo Castillo estamos en vivo para Teletica Radio Don Luis Fernando de los tres partidos prácticamente en el sistema en el estilo de juego no hemos salido de ese 4-2-3-1 hasta los últimos 15 minutos de hoy porque nos hemos vuelto tan predecibles porque no hacemos otros cambios de estilos o formatos de juego principalmente o arriesgar marga ofensiva es esto una situación que usted no ha tenido chance de trabajarlo en los pocos momentos de entrenamiento o es que en este caso usted es muy fiel a ese estilo y va a seguir jugando de esa manera gracias bueno respondo con lo mismo que respondí hace 3 o 4 días respecto a los sistemas a veces es más la funcionalidad que es lo que nos está fallando creo que en ese sentido estamos teniendo problemas sobre todo en la propuesta de una mejor elaboración de juego en el último cuarto de cancha eso independientemente del sistema parece que la funcionalidad nuestra en fase ofensiva no está funcionando todavía realizamos muchísimas gracias a Fernando y a los colegas que nos acompañaron les recordamos que unos minutos tenemos la zona mixta con los seleccionados nacionales muchas gracias chiquillos muchas gracias muchas gracias 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 nuevamente nuevamente buenas noches a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy en esta zona mixta se encuentra con nosotros el jugador Jefferson Brenes iniciamos adelante Ferlin Fuentes buenas noches Jefferson después de lo que fue este este inicio de de camino hacia hacia Qatar y cuáles son las valoraciones a lo interno de la selección este se tuvieron marcas negativas que son históricas por primera vez Jamaica nos saca puntos en casa por primera vez en este proceso de selección Panamá nos gana dos veces en Costa Rica y por primera vez se pierde un partido eliminatorio en casa cuando se inicia como pasó ante México de momento todo es negativo pero no sé qué opina la selección adentro gracias bueno primero buenas noches claro creo que para nosotros es un golpe duro pero sabemos de que esto viene empezando pero no podemos darnos el chance de estar perdiendo puntos en casa por ahí nos ha estado costando un poquito y bueno hay que ser autocríticos la verdad es que ahora nos queda ir a los clubes de cada uno y esforzarse al máximo esforzarse al máximo porque estamos en deuda con afición también por ahí tratamos de hacer bien las cosas pero no se nos están dando entonces lo único que queda es ya echar para adelante y todos estar unidos porque eso lo vamos a sacar entre todos y en el camerino estamos confiados de que así va a ser el turno de Teletica Radio Jefferson ¿qué tal? buenas noches Eduardo Castillo estamos en vivo para Teletica Radio Jefferson ¿ustedes son conscientes precisamente de eso de que el arranque ha sido bastante malo negativo para la selección nacional y que quedamos altamente comprometidos para el mes de octubre cuando tenemos dos visitas en dos sedes en donde solo hemos ganado una vez en la historia ¿cómo revertir todo eso? Jefferson gracias buenas noches bueno buenas noches no no tenemos que ir a sumar de visita o sea no podemos los puntos que perdimos en casa tenemos que ir de visita a tratar de de traernos los tres puntos eso el camerino está consciente creo que de eso es lo que estuvimos hablando bueno ahora pasar a la página sabemos de que no tuvimos un buen arranque en estos tres partidos pero hay que ir a a Honduras y a Estados Unidos a tratar de de sacar los tres puntos y aquí contra Salvador tenemos que sacar los tres puntos sí o sí porque sabemos y somos conscientes de que si ganamos allá en visita podemos estar allá arriba que eso es lo que queremos adelante Reinaldo Leus Jefferson buenas noches miren buenas noches yo escucho al técnico y él señala una serie de carencias del del equipo en cuanto al funcionamiento y eso me hace pensar que son cosas que él les ha explicado a ustedes pero no entiendo por qué no se puede no se puede reflejar en la cancha lo que él quiere ustedes le están entendiendo a él lo que él está pidiendo sienten que lo que él está pidiendo se puede hacer dentro del terreno de juego sí sí claro le estamos entendiendo la idea al profe la verdad es que ya y así es el fútbol a veces uno por más de que se esfuerce los resultados no llegan son rachas que y que estamos pasando por ahorita pero la verdad es que estamos conscientes de que tenemos que mejorar por ahí el profe nos ha hecho una idea y la hemos acatado bien la verdad es que los resultados es lo que nos está acompañando pero en el caminero somos conscientes de que en cualquier momento van a venir los buenos resultados y lo único que le pedimos también a la afición es que esté con nosotros porque creo que ellos son sumamente importante creo que hoy se fueron un poco tristes y somos conscientes de eso pero sabemos de que si ganamos de visita todo va a mejorar para bien muchas gracias a Jefferson Brenes en un minuto estaremos con otro seleccionado nacional es el turno del jugador Jimmy Marín y para las preguntas iniciamos con Fabián Borbón hola Jimmy buenas noches Fabián Borbón de Teletica Jimmy obviamente la molestia generalizada en todo el país por lo que está sucediendo con el tema de la selección dos puntos de nueve pero ustedes a lo interno que han hablado de toda esta situación que se está viviendo bueno buenas noches si es un sabor muy amargo bueno este no era el inicio que queríamos y teníamos en mente nos metimos en esta situación y ahora nosotros mismos hay que salir adelante hay que unirnos como grupo prepararnos ahora nuestros clubes de la mejor manera para la siguiente convocatoria los que el profe decía que vengan venir de las mejores condiciones para sacar a estos tres partidos adelante sabemos en la situación que estamos sabemos que la gente está un poco molesta está un poco triste pero bueno nada más que ahora levantar nuestra cabeza y este venir o los que tengan que venir a la siguiente convocatoria de la mejor manera y ir a a sacar puntos de visita adelante Alejandro Monge hola Jimmy buenas noches Alejandro Monge para ESPN Jimmy me gustaría saber que que autocrítica estás teniendo con vos en este momento es un resultado que pesa mucho y bueno y fuiste quien aparte del gol tuviste las oportunidades más claras para marcar que por centímetros por una intervención del portero no se dio cómo estás manejando eso qué se te pasa por la cabeza en este instante de que alguna de esas hubiera entrado donde serían los tres puntos tranquilo este hice para el profesor hice un buen trabajo yo estoy tranquilo lo que me diga el entrenador es lo que a mí me pone tranquilo ahora me voy muy tranquilo a mi casa a seguir trabajando ahora en mi club prepararme de la mejor manera este fueron tres partidos este que intentamos dar dimos lo mejor de nosotros por ahí no salieron las cosas pero yo estoy muy tranquilo muy agradecido con Dios por el gol este por ahí me quedaron algunas opciones pero tranquilo levantar cabeza este no hay que agachar la cabeza porque hicimos un buen trabajo a pesar de no sacar el resultado adelante Anthony Porras Jimmy qué tal buenas noches Anthony Porras estamos en vivo a través de Colombia Jimmy dónde está el principal problema digamos que ves en la selección desde adentro porque por ejemplo nosotros colectivamente le vemos muy poco individualmente también cuesta resaltar un elemento por qué está costando tanto y que encontrás que es el gran fallo que están teniendo porque Jimmy son dos puntos de nueve y la eliminatoria se pone muy cuesta arriba sí estamos conscientes del inicio que tuvimos pero pero el equipo está bien está unido nos preparamos bien intentamos pero lastimosamente no se nos dan las cosas esto es el fútbol ahora nada más que levantar la cabeza unirnos más como equipo y los que tengan que venir a la siguiente convocatoria hacer las cosas mejor arreglar los errores que estamos cometiendo para en los siguientes partidos no hacerlo y estamos conscientes de que tenemos que ir a sacar puntos de visita y los partidos en casa ya no podemos regalar más puntos es el turno de Javier Calderón esto está bien adelante Javier Calderón perdón Javier Carvajal buenas noches Brian le habla Javier Carvajal de Partido del Deporte ¿me escucha? sí hola Javier el día de hoy Costa Rica alcanzó dos puntos en este octagonal final de nueve ¿cómo toma el camerino lo cuesta arriba que se pone esta eliminatoria y qué deben hacer en la próxima fecha FIFA para poder retomar los puntos que se perdieron en este mes de septiembre bueno sí obviamente lo tomamos como un momento difícil que el cual tenemos que analizar tenemos que que estar positivos principalmente no es lo que queríamos queríamos ganar los tres partidos a eso veníamos pero son circunstancias obviamente los partidos se nos han complicado tal vez no hemos estado en el mejor momento pero creo que ahorita a partir de hoy cada uno de nosotros tenemos que hacer un ser autocríticos mejorar y para el próximo mes los próximos tres partidos la única forma que podemos recuperar estos puntos perdidos es ganando y tratando de sacar buenos resultados también creo que eso es muy importante para todos ya que necesitamos esos puntos el turno a Keishmer Gómez muchas gracias Gina buenas noches buenas noches Brian Keishmer Gómez para ESPN Brian disculpe que no es un tema de selección pero siempre es importante para la afición más o menos ya se había visualizado que usted después de de esta convocatoria a la selección nacional de Costa Rica iba a finiquetar para militar con el deportivo Zapriza finalmente llegaron a acuerdo en ese tema cuál es su futuro tiene que regresar usted al Copenhagen me podría hablar sobre eso buenas noches gracias sí claro con mucho gusto bueno en momentos muy complicados la verdad Copenhagen no aceptó ningún tipo de 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 trato por decirlo así así que que bueno ahorita lo que me toca es volver a Copenhagen y luchar creo que que tengo que luchar ahí también para poder para poder tener un cupo y tengo un año más de contrato así que voy a tratar de dar lo máximo de mí tanto para para poder ganarme un lugar en el Copenhague así como también venir al 100% a la selección creo que en este momento para mí es muy importante la selección que es lo que queremos clasificar al mundial así que voy a tratar de prepararme lo mejor posible tratar de venir al 110% y dar lo mejor y dar lo mejor de mí cada cada partido esto es el mientras que vienen es el turno de José Arce adelante José Arce sí Brian ¿me escuchas? sí claro José Brian ¿qué decirle a la gente? porque realmente bueno aquí estamos en vivo para Fútbol Sin Censura de Tica Visión por el 27 ¿qué decirle a la gente? porque están muy muy o sea los comentarios son tristes la gente está desolada esa es la palabra desolada y como decimos en buen tico ahuevados o sea para decirlo sin censura ¿qué decirle a la gente de verdad de lo que viene ahora en octubre? porque de verdad hay que hacer muchísimo hay que trabajar muchísimo ¿qué decirle a la gente? un mensaje para todos ellos y muchísimas gracias bueno que crean que también a nosotros nos duele en el corazón estos resultados obviamente no es lo que queríamos queríamos irnos con nueve puntos o siete de estos tres partidos obviamente no fue no fue así nos duele muchísimo lo hablamos ahora en el camerino cada uno tiene que irse a su casa a partir de de ya mismo analizar en qué puede mejorar qué puede hacer para los próximos tres partidos que vienen sacar mejores resultados sacar ojalá los nueve puntos para poder estar estar este todavía en una posición mucho mejor obviamente no es lo que queríamos pero aquí lo único que se puede hacer es mirar hacia adelante lanzar la cabeza ser autocrítico y seguir no hay otra no hay otra forma porque si si bajamos la cabeza y echamos todo a perder creo que que sería seríamos no sería lo correcto y al final somos ganadores todos queremos ganar y falta muchísimo camino apenas llevamos tres partidos no fue los resultados que esperábamos pero van a venir mejores resultados si seguimos trabajando si nos preparamos y seguimos adelante es el turno de Fabián Borbón buenas noches Brian Fabián Borbón de Teletica Brian usted es uno de los jugadores de mayor experiencia de recorrido que ha tenido la posibilidad o que tiene la posibilidad de jugar fuera de nuestras fronteras y lo hace por su gran nivel en su debido momento que logró estar ahí y por eso yo que nada más quiero preguntarle Brian que autocrítica se hacen los futbolistas de la selección en este momento por lo que por lo que estamos viviendo porque son dos son solamente dos puntos de nueve disputados Brian gracias bueno creo que la autocrítica es muy personal cada quien tiene que mirar los partidos ver en qué puede mejorar eso es muy importante te puedo decir la parte mía creo que tengo que mejorar cada día tengo que crecer siento que puedo dar mucho más así que que tengo que ser muy autocrítico nunca nunca he sido conformista sé que tal vez en estos tres partidos pudo haber dado mucho más pero bueno son circunstancias que no se dieron ahora tengo que prepararme mucho tengo que mejorar día a día para el próximo mes los próximos tres partidos venir al 110% y llegar y llegar mejor preparado creo que que es la única forma de que de que individualmente podamos hacer el grupo más fuerte finalizamos muchísimas gracias a Brian Oviedo y a todos los colegas que nos acompañaron el día de hoy con esto finalizamos la zona mixta de los seleccionados gracias y buenas noches gracias